¿A quién le estás creyendo? ¿Le estás creyendo a tu empresa? ¿Le estás creyendo a tu jefe? ¿Le estás creyendo a tus familiares que no quieren nada con Cristo? ¿Le estás creyendo a tus amigotes los cuales no quieren someter su voluntad a la presencia de Dios? ¿A quién le estás creyendo? Lo único que hoy te digo en el nombre de Cristo Jesús, tú debes de creer en Jesucristo, porque si tú crees en Jesucristo vas a lograr todo, escucha, todo en esta vida. Muchos están poniendo las miradas en los hombres, muchos están poniendo la mirada en instituciones. Tú te equivocas en tu empresa y te van a echar. Tú le fallas a un amigo, a un familiar y te van a dejar de hablar o te van a dejar de ayudar. Pero cuando ponemos la mirada y le creemos a Cristo, aunque fallemos y nos arrepentamos y nos apartemos del pecado, Él nos va a perdonar y nos va a restablecer. Es hora de que le creas solamente a Jesucristo, porque cuando tú le crees a Jesucristo, Él te va a abrir el panorama y te va a guiar por el camino correcto. Él no te va a enviar donde hay huecos, donde hay piedras de tropiezo, donde hay abismos. Él te va a guiar por sendas victoriosas, por caminos gloriosos. Mira lo que dice en Juan 5, 24. El propio Jesucristo hoy te está diciendo esto y dice, De cierto, de cierto os digo, el que oye mi palabra, escucha, el que escucha la voz de Jesucristo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, escucha, ¿y quién envió a Jesucristo? Nuestro Padre Celestial, nuestro Dios, dice, y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, más ha pasado de muerte a vida. O sea que la única clave es creer en Jesucristo, porque cuando le creemos a Jesucristo vamos a pasar de muerte a vida, de escasez a abundancia, de tristeza a gozo, de enfermedad a sanidad, de muerte a vida. Por eso yo hoy te digo en el nombre de Jesús. Cree en Jesucristo, porque si tú le crees a Jesucristo, todo va a llegar a tu vida de una forma sobrenatural, porque Él es el que pelea por nosotros. No te estoy hablando de un evangelio acomodado. Tengo que hacer sacrificios. ¿Y qué sacrificios? Ayunar, entrar en intimidad, levantarme en la madrugada, orar, pedir perdón, sacrificarme en oración hacia el Rey, morir al pecado. Debo de dejar personas también muy cercanas, porque son piedras de tropiezo. Tengo que dejar de escuchar las voces que el enemigo coloca en nuestras vidas. Debo de alejarme de lugares y no sentarme en sillas de escarnecedores. Por eso necesitamos obedecer la palabra de Dios. Por eso necesitamos obedecer a Cristo Jesús. Y solamente eso se logra cuando hay comunión con el poder del Espíritu Santo. Él ya viene. Él está cerca. Pero créele a Jesucristo. El humano hoy te promete. A la media hora ya está con otro pensamiento. Se arrepiente. Pero Jesús dijo, yo no soy un hombre para arrepentirme. Lo que prometo, por eso lo dejé escrito en la palabra de Dios. Porque yo no me puedo contradecir en la palabra. Y Él lo prometió y Él lo va a cumplir. Pero le tienes que creer a Jesucristo. Yo te invito, créele a Jesucristo y Él te va a revelar todo lo que tú necesitas. Y te va a mostrar las sendas del bien. Crée en Jesucristo y serás salvo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.